Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola, bueno vamos a hacer un tutorial de Prechac, lo va a explicar Ibal. No engañes. Que el Prechac es el Saigwag que hay para los malabares en pareja. De momento el Saigwag no me acuerdo mucho, ya lo volveré a estudiar y lo pondré por ahí. Y bueno, es básicamente, la persona de la izquierda tendría dos pelotas y la persona de la derecha tiene tres pelotas. Hay que saber hacer la cascada y luego este movimiento, que ahí dejamos caer la bola. Y eso lo tiene que hacer la persona al contrario, con la mano derecha. Entonces es, se empezaría 1, 2, 3, zas, y él al hacer el 1, 2, 3, zas, os la pasa, quedando de esta manera. Entonces una vez que tenéis eso podéis meter otras variaciones porque tenéis tiempos muertos entre la mano. Y de ejemplos vamos a dar esto. A ver, eeeeh... ¿Veis? ¡Vienen todos, vienen todos! O sea, es como una caja que la metéis y queda bastante... Bueno, así que vamos a hacer este tutorial de los primeritos y cuando vayamos aprendiendo más cosas las seguiremos subiendo. Y nada, hasta otro. ¡Gracias! ¡Gracias!